Bienvenidos a En Casa No Me Quedo, una guía para que salgas y disfrutes de lo mejor de tu ciudad. Y comenzamos nuestro programa de hoy con la siguiente recomendación. Stand-up es uno de los géneros que más multiplicó sus ofertas en los últimos años. Entre los títulos que aparecen en nuestra cartelera está Más Canchero, un show que reúne a Diego Scott, Fernando Sanjiao, Malena Ginzburg y Pablo Fábregas. Cuatro talentosísimos referentes de nuestro stand-up. En esta nota te invitamos a conocer más sobre su espectáculo. Más Canchero es básicamente un espectáculo de humor, de stand-up. Cada uno en su monólogo habla de distintas cosas. Nos preocupamos en que entre un monólogo y otro pase algo. Y que tenga algo más. Dentro del mundo del stand-up siempre es como una duda. Che, pero para qué meten, porque no es stand-up puro y bla, bla, bla. Me gusta darles eso. Divertirte no solo desde la palabra, sino desde la puesta, desde las luces, de la música, desde otras ideas que escapen al monólogo. Tenemos esto de teatro negro, tenemos coreografías o tenemos chistes entre uno y otro. Que Diego es el nexo, que va uniendo, que es el presentador. O sea que soy el que menos cargo se hace de todo, porque yo solo entro para presentar a los chicos. Pero también hago la apertura, donde justamente yo hago el personaje de Canchero, que cree que tiene un montón de cosas claras, pero cuando lo escuchás decís, ah, vos sos un boludo, no sos Canchero. Este, que básicamente va por ese lado. ¿Viste que siempre dicen así, el planeta es nuestra casa? Y vos, por ahí no entendés, boludo, qué mierda quieren decir, pero... O sea, claro, lo que quieren decir es, el planeta es nuestra casa, boludo. Porque claro, es, agarrás el planeta, lo achatás de costado, lo hacés como un techito, boludo. Y te quedan para recasa, boludo. Esta obra ya tiene un año, ya viene laburándose, entonces está como muy maduro el monólogo. Y siempre no es igual exactamente el monólogo. Más o menos lo que decimos es lo mismo, pero siempre va cambiando un poco. Hay toda una base de guión, pero si algo sale improvisado y quedó bueno, se prueba para la próxima a ver si puede quedar para siempre. A veces sale solo bien una vez y después nunca más. Nunca encuentro llave antes de que me casé, nunca, nunca. Tengo un cosito para la llave que dice Recuerdo Montevideo, pero nunca... Se ve que Recuerdo Montevideo, pero no para la llave. El furor del stand-up creo que viene por, no sé, la simpleza de ir y reírte. Con esas cosas que te pasen en la vida cotidiana, esas cosas de observación, de identificación, que vos te sentás y decís, ah, sí, claro, eso me pasa. Creo que eso fue el primer gancho. Podés hacerlo en un bar el stand-up, no necesitas una escenografía, no necesitas un montón de cosas, que eso me parece que el hacerlo se hace más fácil. Stand-up también llegó en la época de la crisis, del 2001 y todo eso, y fue cuando más se empezó a desarrollar acá. Empezó a surgir en ese momento en que no había mucha plata para hacer nada. Y creo que la gente lo consume porque se divierte. Yo lo que siempre les digo a gente que se lo quiero recomendar es que venís y te reís. Creo que nadie salió sin reírse. Te gustará más, menos, uno, somos cuatro los que estamos haciéndolo, a alguno te reirás más, a otro te reirás menos, pero te vas a reír. Y tenés que tener muy mala onda para no reírte. Esto fue solo un resumen de En Casa No Me Quedo. El programa completo lo podés ver en Ciudad Abierta. Hasta pronto.